Estoy completamente en contra de la legalización de las drogas y particularmente en este caso la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Centralmente porque no creo que tenga nada de bueno permitir el fácil acceso a los mexicanos, particularmente jóvenes, para que usen una sustancia que no les trae nada de positivo. No, no creo que sea sano hacer fácil el acceso a las drogas a los mexicanos. Este es un debate que ha estado lleno de medias verdades o mentiras completas y muchos mitos que se han usado para defender la legalización que simple y sencillamente son falsos. Y me parece, respetando una postura a quien está a favor, que lo que no se debe de hacer es basar la decisión en información falsa. El primer mito falso que se afirma es que está penado el consumo en México. Eso es mentira. No, no está penado, no, no hay cárcel. Nadie está en la cárcel por posesión en menor grado del permitido hoy en México y si sí, está ilegalmente en la cárcel. Es cierto que no está bien regulada toda la cadena y eso es lo que tendríamos que hacer, pero no, no es cierto. De hecho, el artículo 478 de la reforma de 2009 quita el ejercicio de la acción penal para el caso de quien tenga en su posesión menos de cinco gramos. Aquí está el documento oficial por si alguien tiene duda de que lo que estoy diciendo es verdad. En efecto, hace falta la cadena de cómo accedes a él. Regulemos eso. Pero lo que hace este dictamen no es eso. Lo que hace es ampliar el tema. Manda de cinco gramos a 28 gramos ese consumo y quita la pena, salvo una multita, para la posesión hasta 200 gramos. Y yo sé que se enojan mucho cuando lo digo, pero lo digo basado en un estudio y pónganme otro enfrente y yo lo acepto con mucho gusto, porque no se trata de debatir cuánto trae. Pero la Universidad de Pensilvania, basado en un estudio de 10 mil casos, determinó que 0.32 gramos tiene un churro. La Casa Blanca utilizaba en promedio el 0.43, otros usan el 0.5. Sáquenle la tabla de 10 a 15 churros, se va a 50, 80 y se va de 400 a 600. Pues, ¿qué queremos que hagan los jóvenes mexicanos? No es algo sano. Segundo mito, se dice que se tiene que aprovechar lo medicinal. Noticia. También desde el 2009 no está penado, no hay ejercicio de opción penal y desde el 2017 se hizo una reforma para permitir lo medicinal. No se requiere ninguna reforma, a lo mejor mejor algunas cosas. Háganlo, emitan bien los lineamientos, los emitieron mal, limítense. En industrial igual, esta misma reforma lo permite. Se dice que va a bajar los índices de violencia, ¡co por Dios, hombre! Como si sólo se dedicara el crimen organizado a vender marihuana, secuestro, extorsión, heroína, cocaína, metanfetamina. Al final del día nos parece, me parece en lo personal, que esto no le va a traer nada de positivo a México y por eso estamos en contra. La Corte solamente declaró inconstitucional cinco artículos, no hizo nada más. Y en ese caso tendríamos que regular esos cinco artículos y asegurar esa cadena con la cual no tendríamos problema. Si alguien quiere impulsar esta reforma, esta reforma es una reforma que legaliza las drogas en México. Esa es la verdad y hay que decir las cosas como son. Yo, yo no quiero que la droga sea de fácil acceso para los mexicanos.